Llegar a casarse es uno de los sueños que muchos quisieran alguna vez cumplir, pero organizar una boda es un dolor de cabeza, ya sea por la lista de invitados, platillos que se van a servir, el vestido de la novia, y en donde será. Pero más que eso, es el presupuesto con el que se cuenta para llegar a cumplir este sueño. Hay bodas que han costado millones de dólares, que por mucho superan la ficción. En este nuevo Top 5, conoceremos las bodas más costosas del mundo. ¡Iniciamos! Top 5 Folorunzo Alaquija y Nazanin Jafarian Esta pareja tuvo una boda millonaria. Folorunzo es el hijo de una de las mujeres más ricas del mundo. Su fortuna está estimada en más de 2 billones de dólares. Por su parte, Nazanin es ingeniera biomédica y modelo. Sostentosa boda, costó alrededor de 6 millones de dólares. Y el diseño del evento estuvo inspirado en un hermoso cuento de hadas. La decoración del palacio corrió a cargo del célebre florista Jeff Leatam, quien se encarga de decorar las residencias de las Kardashian. Según la prensa, Jeff voló al Reino Unido, con 30 personas de su equipo, para arreglar la sede de la celebración con más de un millón de rosas blancas y orquídeas. El alquiler del lugar tuvo un costo aproximado de 190 mil dólares, mientras que los pisos de mármol que tenían las iniciales grabadas de los novios, tuvieron un precio de más de 250 mil dólares. Top 4 Lionel Messi y Antonella Rocuzzo Se casaron el 30 de junio del año 2017. Messi y su novia de toda la vida se dieron el sí en su ciudad natal de Rosario, en una ceremonia a la que asistieron reconocidos personajes del fútbol mundial, y que fue custodiada por un fuerte operativo de seguridad. Aunque el costo de la boda no ha sido revelado, se calcula que el astro gastó entre 8 y 11 millones de euros. La boda fue amenizada por Rombay, una banda de música popular, y Karina, una cantante tropical argentina. Top 3 El sultán de Brunei Él es uno de los hombres más ricos del mundo, y el matrimonio de su hijo debía de estar a la altura de todo un sultán. El príncipe Abdul Malik de Brunei, que tiene 31 años, Se casó con la novia de 22, en la fiesta más suntuosa del año, que costó nada menos que 17 millones de euros. Se celebró en el Palacio Real, en una serie continua de festejos que se iniciaron el 5 de abril, y terminaron el 20. Se habilitaron 1.788 habitaciones para más de 5.000 personas invitadas, quienes se movilizaron en la flota real de 5.000 vehículos de lujo, entre ellos, 170 Rolls Royce, y la novia tenía zapatos de diamantes. Top 2 Carlos de Inglaterra y Diana de Gales Se trata de la boda real europea más cara de la historia. El costo fue de 53 millones de euros. El hijo de la reina Isabel y Diana, uno de los personajes más queridos de la familia real, se dieron el sí en el año 1981, frente a 3.500 personas que se congregaron en la catedral. Para la seguridad, se contó con 4.000 policías y 2.200 oficiales militares. El matrimonio se separó en 1992. La princesa Diana falleció en un accidente de tránsito el 31 de agosto de 1997. El príncipe Carlos volvió a casarse en el 2005 con Camila Parker Bowles. Top 1 El príncipe de Abu Dhabi Mahamem Bin Zayed Al-Nayan, príncipe de Abu Dhabi, y la princesa Salama, tuvieron una boda que costó 76 millones de euros. La boda del príncipe figura en el primer puesto de esta lista, por ser la más cara de la historia. El matrimonio se realizó en 1981, y los padres de Bin Zayed Al-Nayan mandaron a construir un estadio con 20.000 asientos para que albergara a los invitados. La fiesta duró una semana, sin duda, la boda más cara de la historia. ¿Y tú ya planeaste tu boda? ¿Queremos saber qué piensas? Deja tu comentario o recomienda algún tof que quieras ver en el canal. No olvides, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así serás el primero en ver los videos que subamos. Nos escuchamos y vemos en el próximo Entérate. ¡Hasta pronto! Entérate.